Preside Puerto Rico Federación Iberoamericana del Ombudsman, falta de respuesta damnificados del sismo de septiembre pasado en Ciudad de México, lamenta amnistía internacional asesinato de hijo de defensor de derechos humanos de Colombia. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano y esta es la información más destacada en materia de derecho humanista. La procuradora del ciudadano de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Clás, quedó electa presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, hasta el próximo año 2019, durante la XXII Asamblea General de dicho organismo. El Consejo Rector se completó con la designación de los nuevos cinco vicepresidentes electos en un evento realizado en la ciudad de Panamá. Por Centroamérica fue electo el defensor del pueblo de Panamá, Alfredo Castillero Hoyos. La región andina estará representada con el defensor del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, David Tezanos. El defensor del pueblo de España, Manuel Fernández Marugán, representará a la región Europa. La procuradora federal de los derechos del ciudadano de Brasil, Débora Duprat, representará a la región sudamericana. Y por último, el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina, Raúl Lamberto, representará hasta 2019 a los miembros subnacionales de la Federación. La Secretaría Técnica de la FIO será ocupada por la Jefa de Relaciones Internacionales de la Defensora del Pueblo de España, Carmen Comas Matamira. Adicionalmente, en la Asamblea General se acordó incorporar a Chile a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos como nuevo miembro de la FIO, siendo el país número 21 que integra este organismo internacional. Igualmente, se aprobó iniciar con el proceso de estudio para analizar la posible incorporación de la República Dominicana. Tras realizar una primera audiencia pública con personas damnificadas del sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal escuchó testimonios que destacaron la falta de respuesta de las autoridades capitalinas y la lenta tensión después del temblor. En dicha audiencia, la Comisión atendió a 133 participantes, en su mayoría mujeres, quienes ofrecieron 83 testimonios, haciendo énfasis en la falta de respuesta coordinada de las autoridades en sus diferentes niveles y ámbitos de responsabilidad y el lento proceso para la atención. El organismo Derecho Humanista informa que estará permanentemente del lado de las personas damnificadas por los sismos y participará activamente en la causa de reconstrucción de la Ciudad de México en condiciones de dignidad y seguridad, buscando que este proceso se realice con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, dijo que el proceso de elección y selección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público debe ser abierto y sin discriminación. Al respecto, declaró que cualquier profesional del derecho que sienta ser la persona idónea y reúna todas las condiciones para ser fiscal debe presentar su candidatura y autonominarse. Un primer punto de partida que debe tener este proceso de selección y posterior elección es que debe ser abierto y no puede haber discriminación de ningún tipo, sostuvo el Ombudsman hondureño. Amnistía Internacional lamenta el asesinato de Javier Bernardo Cuero Ortiz ocurrido el pasado 19 de marzo en la ciudad de Tumaco, al sur de Colombia. Su hermano Silvio Dubán Ortiz también fue asesinado durante estos hechos. El homicidio de Javier Bernardo ocurre nueve meses después del asesinato de su padre Bernardo Cuero, defensor de los derechos humanos y líder de víctimas desplazadas de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados. Bernardo Cuero pidió en numerosas ocasiones ante el Estado colombiano su protección y la de su familia, las cuales le fueron negadas. Es preocupante la situación de desprotección y vulnerabilidad que afronta los defensores de derechos humanos y sus familias en Colombia. En el 2017, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos, y en lo que va de este 2018 se han registrado más de 20 homicidios. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.